Vienes a verme, te intrigas Vienes a verme, te intrigas Vienes a verme, te intrigas Vienes a verme Vienes a verme, te intrigas Vienes a verme Vienes a verme Vienes a verme Vienes a verme, te intrigas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El padre de la novia le da 3.000 euros. Ahora los padrinos. Uno de los padrinos del Cidoro le da 100 euros. El Goldi que es otro padrino, otro 100 euros. El Carlito que es un padrino, otro 100 euros. Ahora el acuerdo. 100 euros del acuerdo de mi hermano Jorge. 20 euros del Enriquino de la Irene. Y 30 euros de la abuela Araferi. 100 euros del padre. 100 euros de la madre de la abuela por la parte de la mujer. El pique que es sin gloria. 50 euros de un yerno de Nazario que se llama Jocho. 30 euros de un amigo suyo que se llama Kimi. 50 euros de un consejo suyo de asillero. 50 euros de un consejo suyo de asillero. 20 euros del Barrante. 50 euros del Antonito. 30 euros del Enrique. 50 euros del Enrique de la Susi. 50 euros del Enrique de la Susi. 30 euros del Mardonero. 20 euros del Johnny. 50 euros de la Solani. 50 euros de la Solani. De Salva y la Solana. 50 euros. 50 euros. De la Viud y los Chuchis. 50 euros. De la Viud y los Chuchis. 50 euros. De El Pendente. 50 euros. De la Mila y del Manuel. 50 euros. 50 euros del Comen. 50 euros de un gran . 120 euros. 50 euros del Enrique de Antonio. 50 euros del Simón Francisco. 50 de San Junior. 50 euros del Encarrodo. 50 euros. 50 euros del M. 50 euros del Enrique. 30 euros del Dedalco Berlín. 61 de Medellano . 50 euros del PRIjàdino . 50 euros del Rosalía . 20 euros de mi padre, el mellizo, 20 euros de mi tierno, 20 euros de lana, 20 euros del casimiro, 30 euros a la puerta. 50 euros del minoqui, 50 euros del minocho, 50 euros del julio, 50 euros del pulite, 50 euros del fepe, 20 euros de mi toni, 50 euros del nazario, 50 euros del nazario. 20 euros del minoqui, 20 euros del minocho, 20 euros del mareta, 50 euros del ca низ, 50 euros del ruido, Especialista, especialista, 20 euros por perico, 50 euros de ruini, 2 mil 30 euros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.